La tierra de Borinque, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primo. Un cielo siempre nítido, le sirve de doce, y dan arrullos plácidos las olas a sus pies, cuando a sus playas llegó con un exclamo lleno de admiración. Esta es la linda tierra que busco yo, es Borinque la hija, la hija del mar y el sol, del mar y el sol.